... ¿Cómo estás? Gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. ¿Cuál es su reflexión de lo que está pasando con Cristina Kirchner en estas últimas horas? Mire, yo creo que este tema hay que tomarlo con muchísimo, pero muchísimo cuidado institucional. Son temas que tienen un enorme peso institucional para que todos hagamos las cosas como hay que hacerlas. Y hay que darle el tiempo a la situación. Yo salí de Buenos Aires y todavía no había entrado al Senado el pedido de desafuero. Así que si llega a entrar, tal como parece, se estudiará, se mirará bien lo constitucional, las leyes argentinas para ver cómo esto se hace de manera absolutamente institucional. Así que... Última, el tema jubilado. ¿Cómo se va a ver esto? El tema PAMI, ¿cómo se está viviendo acá? Bueno, se está trabajando en el Congreso. Así que ahora se votó en senadores, ahora falta diputados. Y veremos si hay consenso. O sea, en realidad es un consenso de todas las fuerzas de la política argentina, salvo la provincia de San Luis. El resto están todos, han acordado con esto. No significa que esté bien, digo, ¿cómo analizo ustedes pretendían pobreza cero con estas medidas que se están tomando de ajustes y de impuestazos y de recortes a los jubilados? ¿Estamos retrocediendo con la pobreza cero? No son recortes. Es la primera vez que no se toca cuando se hace un ordenamiento macroeconómico del estilo que tenemos que hacer, porque tenemos cada año una deuda de 600 mil millones, de 600 mil millones, para que vuelva a repetir, 600 mil millones de pesos anuales. O sea, el Estado recauda un peso y gasta 600 mil millones. O sea, es una cosa terrible la deuda. ¿Pero no se podía recortar en otro lado? ¿No se podía recortar en otro lado que no sea los jubilados? Estoy diciendo que no es un recorte, pero lo podemos tomar como un recorte. Porque antes sí se recortaba, se bajaba el poder adquisitivo, ahora se mantiene el poder adquisitivo, se va a subir cada vez que haya una inflación, se va a ajustar por la inflación y además también se va a ajustar... Gabriela, para que estén en cuenta, simplemente, para que estén en cuenta, un jubilado aquí gana 6 mil, 9 mil pesos, la luz se paga 2 mil 500. Para que estén en cuenta nada más. Hay la tarifa social. Lo que pasa es que no se pregunto a la tarifa social. Muchas gracias. Gracias, vea a todos. Gracias. Por lo menos ha tenido la gentilidad. Gracias, vicepresidente. Bueno.